Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy voy a hablarte con la información que te voy a platicar. Y es que resulta que se infiltró información de Estados Unidos a las redes y se está especulando que a Donald Trump le diagnosticaron demencia. Esta información la está aprovechando la oposición del partido al cual representa a Donald Trump. Y ahora están especulando que esto podría traer consecuencias para el presidente de Estados Unidos con la famosa reelección que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Crees que es verdad que Donald Trump tiene demencia? A continuación te presento los expedientes. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien mis queridos charitos, esta es una información sumamente delicada. No por nada Vicente Fox ocultó este tema de problemas de personalidad cuando fue presidente de México y hoy Donald Trump se revela que tiene problemas también y eso explicaría su bipolaridad, su forma de hacer política y su forma de intentar molestar o provocar a sus adversarios. El día de hoy te voy a platicar que información de Estados Unidos infiltrada salió a la luz en redes sociales y demuestra que Donald Trump tiene problemas mentales y que esto podría generar altas consecuencias para su reelección. Además que esto podría, el hecho de que ya no se religiera, podría ser muy benéfico para López Obrador. Pero vamos desgloseando el tema. No me alegra que el señor tenga problemas mentales, pero esto podría ayudar a López Obrador su no reelección. Porque sabemos que Donald Trump simplemente es una persona o un personaje que muestra resistencia, resistencia y que no permite a México crecer y que está duro y dale, que no deja en paz a López Obrador y que inclusive hemos mostrado en diferentes videos. Lo he intentado hasta comprar al mismo presidente y no se ha dejado López Obrador. Y dice Psicólogo diagnosticó a Trump con principios de demencia. Un reporte psicológico de John Garner aseguró que el mandatario presenta varios síntomas relacionados con la demencia. ¿Qué es la demencia? A continuación les voy a presentar qué síntomas debe de tener una persona con demencia. Y dice La salud mental del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en deterioro. Así lo afirma un reporte psicológico de John Garner y dice El análisis realizado por el prestigiado psicólogo fue publicado en USA Today. En él se afirma que Donald Trump presenta un grave deterioro cognitivo, por lo que es necesario realizar varias pruebas para determinar si el mandatario está en una fase inicial de demencia o está en un grado avanzado. Garner analiza el comportamiento desquiciado y extraño del presidente Donald Trump presenta en su forma de conferencias, de hablar, de hacer política. Y dice Trump dice El psicólogo también analizó algunos discursos y encontró un patrón que refleja un deterioro de la habilidad del lenguaje y presencia de Alzheimer. Trump presenta parafisias semánticas. Esto quiere decir que elige palabras incorrectas en sus discursos y esto está vinculado a las primeras etapas de Alzheimer. En el informe publicado por el diario estadounidense se dan algunos ejemplos de la parafisia que presenta Donald Trump, como cuando en un discurso exigió conocer, exigió, perdón, conocer las naranjas y la investigación de Mueller y dice así Esto no es la primera vez que, esta no es la primera vez que diagnostican a Trump con algún trastorno respecto a temas o situaciones mentales. El psicólogo dice que esto ya le ha sucedido desde antes, pero prefirieron callarlo porque eran el único candidato que tenían, que era el único candidato con el que contaban y no podían de buenas a primeras dejar que saliera a la luz esta información por parte de Donald Trump, porque esto podría haber sido pues malo para la campaña del que hoy es presidente de Estados Unidos. Sin embargo, revelan que esto cada día es más fuerte y más evidente, situación que ya Donald Trump no puede controlar y que esto podría traer problemas psicológicos. Recordaremos lo siguiente, bueno, primero vamos a dar un desglose de qué es tener demencia y dice, estos son los síntomas. Un número uno, cambios sutiles a corto plazo de la memoria. Número dos, dificultad para encontrar las palabras correctas, lo que explicaba el psicólogo en la otra nota. Número tres, cambio en el estado de ánimo, eso es evidente. Digo, vemos a Donald Trump un día despotricando en contra de López Obrador, luego le aplaude, luego pasan tres minutos y otra vez está peleando. Entonces, eso también es evidente, el cambio de humor del señor. Apatía, eso también de entrada. Dificultades para completar las tareas normales. Confusión, dificultad para seguir historias, mal sentido de la orientación, ser repetitivo. Vemos que Donald Trump es bastante repetitivo, luchando para adaptarse al cambio. Esas son los 10 síntomas de demencia. Yo te invito a que me respondas. Entonces, ¿crees que Donald Trump tiene alguna de estas? Yo sinceramente sí, sí lo creo. Y cabe la posibilidad de que sea posible esta situación, no lo descartaría. Y esto podría traerle consecuencias, razón por la cual han tratado de censurar esta información, porque recordemos que en Estados Unidos, como si fuera ley o por costumbre, siempre reeligen al presidente. Y ante tal situación, si realmente sigue tomando impulso, pues será evidente que no van a votar más por Donald Trump. ¿Cómo vas a tener un presidente que sufre de demencia? Entonces, esto es muy importante. Y de ser así, ¿qué beneficios traería para López Obrador el hecho de que Donald Trump ya no estuviera como presidente? ¿O es mejor que siga como presidente? Porque ya vimos que dice, dice y dice, pero al final no hace nada el señor. Entonces, ¿qué le convendría a López Obrador? Que Donald Trump ya no se religiera o que sí se mantuviera. Digo, podría decirse que puede ser un enemigo, pero vimos que no es tan ofensivo como aparenta ser. ¿Qué le convendría a López Obrador? También otra situación por la cual podemos entender que Donald Trump no anda bien es lo siguiente. Ya hemos explicado en otro video que una de las razones por las cuales Donald Trump es o se comporta como lo hace con los mexicanos, no es porque el señor sienta este racismo de buenas a primeras. Todo tiene un porqué de las cosas. Y en este caso es porque exesposa de Donald Trump, es decir, su primer amor, le fue infiel con un mexicano que además no tenía papeles y que llegando a Estados Unidos tuvo buenas oportunidades de trabajo, fue creciendo ahí al grado que logró tener algo suyo y empezar a vivir bien. Y por ese motivo, pues, la exesposa de Donald Trump lo deja. Entonces aquí vemos que el señor, pues, no tenía una vida tan normal mentalmente. Entonces también eso puede influir. Digo, al final de cuentas no sería la primera vez. ¿A qué me refiero? El mismo Vicente Fox está señalado por tener problemas de personalidad. Problemas que ya se le habían detectado incluso antes de ser presidente, o cuando ya era presidente, pero al inicio, cuando el mismo Vaticano encontró esta información y lo censuró y lo sepultó por completo Vicente Fox. Hoy que vemos que el señor ya está en su retiro, vemos acciones que no son normales, vemos comportamientos nada normales que nos llevan a intuir que efectivamente Vicente Fox sufre de algo. Y también en el video pasado platicábamos que esta podría ser también una táctica por parte de Vicente Fox para evitar la cárcel, para evitar enfrentamientos con la justicia. Pues bien, amigos, con esto concluimos el video del día de hoy. Ya nada más muestro esta nota donde los trastornos de personalidad de Vicente Fox, donde esta fue una nota muy sonada. Sin embargo, trató de sepultarla por completo el exmandatario panista. Pues bien, amigos, yo te invito a que me digas en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Realmente crees que Donald Trump tiene problemas de demencia? ¿Crees que está mal? Y de ser así, que se ha revelado y que realmente se tome conciencia por parte de los ciudadanos de Estados Unidos y que ya no lo reelijan, ¿es conveniente o no conveniente para López Obrador? Lo que sea que opinas, déjame en los comentarios. Charitos, pero antes de concluir, yo sé que están de vacaciones, están disfrutando y qué mejor que el charro político y su servidora contribuyan a ello. Y es que el charro político y yo te queremos regalar mil pesos en envío. Sí, así como lo escuchas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Muy fácil, tienes que descargar la aplicación Rappi y poner mi código de descuentos que es Juncal Solana. Para que no tengas que salir, para que te quedes en la comodidad de tu hogar viendo el charro político, viendo cualquier cosa, pero no tengas que salir al sol, no te tengas que estresar por hacer filas, no, no, no. El charro político te quiere ayudar y Rappi a que pidas lo que tú quieras, una pizza, una nieve, lo que quieras, te lo mereces. Simplemente descarga la aplicación Rappi y el charro político y yo te vamos a regalar mil pesos en envío. Espírate lo que tú quieras, te lo mereces, pero recuerda, código de descuento Juncal Solano solo para primeros usuarios. Descarga la aplicación, ya lo sabes. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al charro político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy voy a hablarte con la información que te voy a platicar. Y es que resulta que mexicanos ya no toleran más desprecios por parte de Estados Unidos y lanzan una petición en Change.org para pedir que México también les pida visa de turistas a los gringos. Es decir,